Las exportaciones del 2019 cerraron con 2.700 millones de dólares, equivalentes a 100 millones de dólares más que en el 2018, reveló Roberto Brenes, presidente ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo PYME. El principal, evidentemente, es la carne, que además de que tuvo una pequeña alza en el precio, también aumentó el volumen de exportación y logramos exportar 530 millones de dólares. Eso es sumamente positivo. Luego tenemos el oro, que se colocó como el segundo producto de exportación de Nicaragua en el 2019, y exportamos 500 millones de dólares. Nuevamente, tenemos un mejor precio en los mercados internacionales y también tenemos un mayor volumen exportado en el 2019. Entonces, eso logró mejorar nuestro panorama de las exportaciones. E incluso en el café mejoró un poco el volumen, porque, como dije, tuvimos un excelente invierno y también tuvimos una diferencia muy poca en lo que es el precio del café a nivel internacional y el precio del café nicaragüense tiene un mejor precio en los mercados internacionales. Luego, en el azúcar tuvimos una baja y así sucesivamente en otros productos con algunas excepciones, como por ejemplo la langosta, que pudimos aumentar nuestras exportaciones y exportar 10 millones más que el año pasado. Pero estos son los productos principales de exportación que tuvieron un efecto positivo en el cierre del año y sus exportaciones. Brenes agrega que a pesar de esos resultados, algunos rubros tuvieron una baja. El azúcar bajó un poco en el exportado, sobre todo, porque el volumen fue un poco mayor, pero en el monto exportado fue menor. Eso significa que hubo una baja en el precio. También el maní bajó un poco en sus exportaciones. Los camarones de cultivo bajaron también en las exportaciones. Los frijoles tuvieron una pequeña disminución en las exportaciones de aproximadamente 5 millones de dólares en todo el año. No es mucho, pero sí es una disminución. Noticias 12, Darlene Tellez.